Guido vino directamente al oriente del país Allá va Cuadran Amor Divino Lo va a hacer Abu Dhabi En la cuarta de hoy, sería la tercera victoria para Jorguito si gana el 4 Abu Dhabi ¿Listos? En cuestión de segundos, partida En la cuarta carrera del programa, le gana bastante pareja Por fuera, Alebrestada con velocidad se viene a ocupar la punta En el segundo corre Abu Dhabi En el tercero y último, a 7 cuerpos, se quedó Amor Divino La número 3, se quedó en el tercero y último lugar Está presionando Abu Dhabi, Alebrestada que pelea por fuera Alebrestada por fuera, Abu Dhabi por dentro A unos 7 cuerpos, viene el tercero Amor Divino Dominando la número 4 Abu Dhabi con Jorguito Urdaneta Alebrestada se quedó a medio cuerpo En el tercero, a 1-7 Se viene acercando Amor Divino Abu Dhabi sigue peleando con Alebrestada Alebrestada por fuera, Abu Dhabi por dentro En el tercero, se sigue acercando A las calladitas, viene Amor Divino descontando ventaja Cuando se aproximan así Al giro del último codo Entran ya en la recta final Y el jinete Jorguito Urdaneta está dominando con Abu Dhabi Y toma ventaja de 2, de 3 cuerpos Para el segundo viene Amor Divino Porque Abu Dhabi está escapada y crecida en la punta La tercera victoria para el jinete Jorguito Urdaneta Y a luz e insuperable a Abu Dhabi Les ganó el 4 Abu Dhabi En el segundo lugar Está arribando Amor Divino Última para Alebrestada La número 7 participaron 3 En la cuarta de hoy La número 7 participaron 3 La número 7 participaron 3